Buenas noches y bienvenidos a otro de mis let's plays Soy Katherine Weird y hoy continuamos con Parasity por donde lo dejamos el otro día Bueno, nos había atacado el Burner, nos hemos fundido el Burner a la primera ¡Yay! ¡Qué buenos somos! Y nada, tenemos que, con las llaves del coche, coger el coche e irnos al refugio ¡Hombre, Kyle! ¿Qué haces aquí, Kyle? ¿Dónde estabas? ¿Pengo? ¡Ah, qué oportuno, no! No, ¿qué va? No, 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 nada, muy bien, muy bien, no ha pasado nada Casi me queman viva, genial Ese sarcasmo de Aya, maravilloso Perdón, hijoputa, podrías haber ayudado, ¿eh? Pero qué información, si no sabías nada y me dijiste que lo buscara yo ¿Qué has averiguado? Venga, cuéntanos Chanchal, música de tensión Ajá, el SIDA y el Ébola, ¿qué pasa con esos virus? Son cosas de la genética de su huésped, ajá Y los de la mitocondria también Los retrovirus, ¿puedes decir que es que se infiltran, ajá? Olvida que es experta ¡Toma y me despleiné del señor! Venga, que sí ¿Qué se puede hacer? ¿Ves? Es que me encanta porque le estoy intentando explicar y ya se lo sabe todo Vale Está muy puesta Aya Pero es que este se cree que ya se lo ha olvidado, no sé ¡Kyle, que no le hagas medesprein en cielo, que no! Que no sé, que mutamos cosas Ajá Interesante ¿Qué es las neomitocondrias? ¿Qué? Cuéntanos O sea, como lo de combate Explicación La están mutando, ¿no? Bueno, ya A ver si el virus es mitocondria están ahí Ajá Vale Me estoy perdiendo, ¿sabes? Ajá Me estoy quedando igual Bueno, una epidemia chunga Pandemia de neomitocondrias, ¿o qué? O sea, alguien ha mezclado la forma de los virus con las neomitocondrias Y ya se ha Ya se ha modificado Ajá Ajá Maravilloso todo ¿Y de dónde ha sacado todo esto, chaval? ¿Qué información? Está por aquí investigando en qué coches El de él estaba jodido y el de ella también Que ha ido a pie Es que es súper sospechoso todo esto O sea, he querido ir al refugio pero no tenía coche ¿Y entonces dónde coño se ha ido a investigar y ha sacado todo esto? Es que Que no me cuadra Ok Vale Pues si no te importa voy a ir Un momento a comprar cositas, ¿vale? Wait for a second ¿Vale? Un minutico, Kyle Enseguido estoy contigo, querido HP100, no, toma por culo Este la va a palmar Este la palmar, nada, que es un mierdecilla A ver Que tengo BPs por un tubo Tendría BPs por un tubo, ¿no? Por cierto, he estado fuera de pantalla, sí Chino farmeando y me he subido estas dos al dos O eso ya lo hice Pues una de estas, me he subido al dos, bueno Que me he subido al dos algo De las dos de abajo, no me acuerdo cuán Creo que las plasma y la otra las tenía ya para lo del burner al dos Pues me lo he subido Hola Douglas ¿Me esperabas? ¿Por qué? Ah, vale Ah, por salvarte la vida tía del chuchi Vale Vale ¿Qué pistola? ¿Qué me vas a dar? Ajá, 100 balas Hostia puta Eso, eso me muera Una gatling o algo No sé Pistola, no sé A ver ¿Qué coño es? Vale, a ver Entonces no es una pistola, una gatling Es una ametralladora Pero 100 balas Hostia puta A ver A ver ¿Qué coño es? Eh Ah De puta madre Espera Esa un huevo De punta peor Hasta las mismas Pero de momento yo quiero 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 munición para esta A ver De puta madre Vamos a guardar ahora aquí ¿Qué me llevo? Cosas guapas Vamos a ver Espera 20 de 20 ¿Qué hora de estas? No Vale ¿Dónde dejo cosas? Aquí había para dejar cosas Pues en el camión Ha dicho el otro ¿Verdad? Vale A ver Aquí no puedo dejar cosas Dura Pues de donde cae Dejo los trastos Y ahora vengo a comprarle cosas A este buen hombre Pobre negocio Y necesito puta munición De la De la arma De la metalleta Coño De la arma rosita No me mola No me mola nada Esto Hasta el seca La llevo equipada Y no puedo disparar Es que a ver Porque podía siempre Tengo tanto trasto Es que mando Un arma Super pesada Que basta Las balas Normales Pero Kyle Estás ahí bien ¿No? Vale Vale Ok ¿Qué ordenar? Eso Ok Dejo un huevo de sitio No tengo que ir a toda vez Al motel O sea A recoger los putos trastos ¿Vale? Porque esto va a ser una puta mierda Pero bueno En drive-in luego Como vuelvo Ya recogeré De momento La puta hostia De balas De esto Y si puedo conseguirme 500 Mejor Hola Quiero 500 Putas balas De la metalleta Gracias Pues solo puedo ponerle uno Las balas Yo tenía una noción De bienestar A ver A ver A ver Coño La llevo equipada Ok No 800 Le voy a poner más O sea Puedo ponerme todas las que me da la puta Y se lo como un hueco Pues vale De puta madre Me voy a poner una barbaridad De balas Como que no hay más lugar Me voy a poner tu puta madre No puedo comprar más Que es que me dais De estas tengo un montón Vale Esto no me deja Vale 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 No le voy a lanzar a ganadar Ok Tenía unas pocas Vale Ahora Ahora hago otros Viejecitos Que tengo mucha mierda Y mola Bueno Vamos a ir al refugio Yo tenía granadas No sé si aquí es la habitación Pero tenía un huevo de puta De granadas Dono Y Vamos a ir Un huevo de puta Vamos a ir Vamos a ir ¿Verdad? Vamos a ir esto es raro no creo que lo gaste es que no sé dónde estaba a ver vale, voy en un momento, que coño arriba a lo que es la habitación me equivoco me equivoco me da fiat yo tenía a lo que es la habitación me equivoco me equivoco me equivoco me equivoco me equivoco guitarra Mmm, cosas que odio de puta madre. Bien, pues están en el coche. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿Cómo no? Están dando órdenes a los perros. Gracias por ver el video. ¿Y ahora? Vale. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Quita, quita, 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 quita! Puta mierda, bueno, me ha recargado ¡Hijos de puta! Me tenéis harta, ¿eh? ¡Joder, macho! Vale Me cago en tu puta madre ¡Mueve! 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 Ok, vale Otro por aquí ¡Joder! ¡Hijos de puta! ¡Puta! ¡Recarga! ¡Recarga y gíleate ya! ¿Vale? Sí Me va a ser todo ¡De puta madre! ¡Bien! Hemos sobrevivido Espera ¿Por qué coño sigue el combate? Oh, está muy chiquita ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Vale Vale, vamos a la mina Ok El puto coche está ahí Cartel Maravilloso Maravilloso Sí, un poquito Se ve dentro por aquí Pues dale un tónico O le gileas Coño Que tenemos tónicos Cúrale o algo O solo te puedes curar a ti misma ¡Qué putos pesados! ¿Qué arda me tenéis, queridos? Dios Por ahí Puto cabrón ¡Joder! Con su puta madre ya A ver ¡Quita! ¡Ah, ya! ¡Me cago en tu puto! ¿Por qué siempre me pasa igual? ¡Venga, que sí! ¡Que muero! Vale ¡Quita! Se ha acabado la puta mierda ¿Dónde coño está esto? Todo está en suelo No Los cojones Estoy muerta ya Estoy muerta del todo F3 Aquí no ha pasado No Vale 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 Hay un puto bicho Y otro abajo Quiero cargarme las polillas antes Porque es que Es que si no Vale Mierda Espera Ok Bien Bien Ahora sí Ahora ha ido bien Ok Vale Ok No ha pasado nada Aquí no ha pasado nada En verdad que se me han matado una vez Ni han tirado por el barranco otra Pero Ni hay muchas evidencias Vale O sea No estáis viendo esto O sea Cuando yo digo que aquí no ha pasado nada Nada No hacéis caso A mí no a la pantalla Ok Vamos a ir recto primero Y luego ya iremos para abajo Y subo los pies Me gusta subir los pies A los sitios Coño Los 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 No Combustión que es masiver Saltad Saltad Coño ya muérete Pesao Cancino que Me dejo la escopeta En el sitio Ahora los dejaré En el sitio Vale Hola Vagoneta Flagoneta ¿Puedo hacer algo contigo? No No se puede hacer mucho Aquí no Aquí tampoco Aquí hay una puerta Son viejas bombonas de gas Ups Eso huele a que eso va a explotar Y nos vamos a ir a la puta mierda Mayormente Vale Aquí hay algo Hola Puedo ir Puedo 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 Venga Vale Gorge No se lo que es Gorge Me sonaba la palabra Pero Pero no Me puedo matar Si bajo Me voy por donde he venido Vale Me encanta Dentro de la vagoneta Música de suspense No hay nada Y tú Pues para eso Di No hay nada No Dentro de la vagoneta Es que les mola Que la suspense Porque si Es que es super absurdo Vale Pues por el otro camino Que por cierto He venido por allá Pero por aquella No No una puta parece Como He estado como hundida Pues desde el otro lado Hacía la impresión De que había otra bifurcación más No sé Me imagino cosas Vale Es muy mío Lo de imaginar cosas Vale ¿Qué habrá por aquí? No Una vagoneta Pues Adiós muy buenas Adiós vagoneta Mataré algún bicho del camino ¿No? No No Qué putada Le llevar un bicho por delante ¿A que sí? Yo lo sé Estaría genial Vamos a ver ¿El qué? ¿Step? Ajá Hace una carga Y ¿Dónde te has metido Exactamente La tabla de madera? Que va a ser Para ponerla El otro lado ¿Dónde está? Ah no En 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 ¿Qué? Coño Ok Aquí hay cosas No hay nada Ok De puta madre Vamos a dejar la tabla Por donde El otro lado Ya Y vamos allá Ok Muy bien Pues vamos a matar Al puto bicho de mierda Estoy viendo cuando toca Se va recto Seguro ¿No? Sí Sí Me oriento fatal Se nota ¿No? Sí Esto Kyle ¿Dónde coño está? Porque no lo he oído llamar O sea Está muy Kyle Mira la mira Corre Yo te cubro Y no está Kyle Y esta no está Kyle Kyle ¿Dónde estás? O sea Se la suda Terriblemente El pobre pavo Que estaba a cinco de vida O sea Le importa una mierda Se ha hecho la heroína En plan Es que no lo entiendo esto Pero fin Aparecerá Y por cierto Kyle ¿Qué ha hecho? Cruzar La policía ha roto ¿No? Porque no me jodas O sea ¿Dónde está? O sea Ha cruzado él Y se lo ha cargado Y claro Y se en plan Yo tiro pa'lante Y tú Ya me seguirás Que no me sigas No pasa nada Ok Tira Vale Sí Pero Cuidadito No la rompas Yo tenía un botón Que era pa' andar Exacto En vez de correr Por si acaso Me cago en vuestra puta madre Me cago en vuestra puta madre Que ha molado eh Es que necrosis es esa Perdón Plasma es súper útil Bueno Puta madre Me agilé otra vez Puerta 1 Está cerrada con llave Y esa puerta Pues sí Ajá Pues vamos a ver Pues mira lo que me importa El cartel ¿Vale? De puta madre Un teléfono Espera Primero Busco cosas Oh Oh Que de puta madre Vale Ok No estoy usando esas O sea Cojonudo todo ¿Qué es esto? Alimentación principal Que no hay corriente Un momento Un momento Ah esto es eso Vale Coño Espera Pues sí Necesito Gros Vale Vale Y esto lo tengo que ¿Qué es esto? Que se abre la puerta 2 Pero la puerta 1 no ¿Esto ves? Eh sí Pues quita la corriente Vale Y así Sucede ese uso ¿Por qué no las lees? Clavija Sí Un momento ¿Qué dice Clavija A ver Gate 1 ¿Vale? Uno de estos dos ¿Puedo ver aquí? Bien De puta madre Ok F1 Voy a guardar He abierto las dos Un teléfono Sí Erick ¿Estás ahí? Digo Señor Valwyn Jefe Llamamos a Erick Así Dime Jefe Es que Eso Sí Vale Ok Jefe Muy bien Todo perfecto De puta madre Vamos Vamos para allá La puerta 1 Y ahora más peleita Con los 6 acertos Escena Kyle ¿Estás aquí? Bueno Madigan ¿Dónde coño estás Tío? Sí Obvio Y sin internet Ojos rojos De bicho Que te apuestas Maddie Eso no mola Eso rojo No mola Hostia Puta Eso es el bicho De antes Su puta Vale Hostia Como pega ¿No? No veo una mierda ¿Dónde pongo esto? Todavía todo esto Ah no Que aquí no tengo Todavía todo 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 No veo. Hijo de puta. Vaca cabrón. Mierda. Ah, me lo cargo ya. Vale. De puta madre. Pues tenía que haberme cargado los barriles y no he podido. Da igual. No pasa nada. Esto es un puto bicho asqueroso. Ah, no, vale. Esto es de Kyle. Hijo de puta. Se lo ha comido a Kyle. Otro conector. De puta madre. Vale. Ok. Coño. Que te dirías que ya habías acabado? Pues no, querida. Hostia puta que mal. Ale, round two. Uff, que mal. Vale. 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 Puto cabrón de mierda. Eh, quieto ahí. este tenía 9000 de vida ahora creo me cago en tu madre, cabrón vale, corre joder, me dan su puta madre cabrón, ni una doy, eh, ni una joder, con tu puta madre joder, hijoputa, ya, no cabrón de mierda estoy un poco fuck it, en verdad me ha pasado joder joder tu puta madre, cabronazo de verdad que tío no, no consigo estoy re seca joder cabrón muérete ya encima envenenada es que voy a durar 0,1 puto cabrón de mierda nada que no esto es patético me está saliendo fatal pero fatal me está saliendo me está saliendo hijo de puta encima envenenada tío que estoy jodida ya muérete cabrón ya toma bien casi me mata pero bueno lo he matado ya es lo importante y yo no quería usar los putos mierdas estos de fuego para cargarme en los barriles es que ni uno ni uno he dado que hay me ponía histérica pero que no está muerto coño ahora pienso en el IP si no lo conocías no te importa es que ya no lo entiendo es absurdo lo conoces hace 10 minutos ya te da penita cuando decís que está muerto bueno bien en fin hostia puta estoy fatal no puta madre vas a ganar voy a gilear porque estoy fatal me gileo más vale la pistola de Gael por cierto en nada se me pongo cosas como eso como como tónicos como esto ok espero la pistola de Gael vale las de siempre es mejor que la mía o sea a ver que la otra digo porque como llevo esta y con el rifle en verdad me mola más fatal por culo ok claro que sí vale que moto sí el puto cabrón este pues que bien pues sí hay otro cabrón ya ah que bien pues voy a tener que arreglar cosas no veo una puta mierda está hasta la puerta todo esto voy bien vale ok voy bien pero me veo vamos a vale a dónde me lleva la puerta que ha sido ese ruido murcielaguitos cansinos a ver coño que no quería eso que siempre se me olvida que si llevas el gps en combate cuando le das no sale el mapa que quería volver al otro quería mirar al otro en su puta madre qué coño ha pasado bueno vale pues vuelvo al sitio este tengo una clavija nueva ahora que estará aquí digo yo vale a ver qué coño ha pasado no lo sé se han apagado los indicadores seguramente vale la 1 y la 2 entonces a ver aquí si cuela si cuela o no cuela vamos a ver irá o no irá no si es verdad ok este iría por aquí por aquí tira o no por donde está el conector no cuela no espera a ver quiero saber qué polla se hace le doy y va y va por ahí pero quiero abrir la 2 también que no sé dónde coño está entonces necesito ponerla 3 también a ver a ver a ver a ver si tengo que poner aquí también ajá no estoy muy segura vale de lo que estoy haciendo pero coño que no esto ajá a ver si ahora sí es la cuarta entonces y si llegas así pues ni puta idea coño que le doy rápido y siempre se lía de puta madre ahora sí bueno pues voy a volver a guardar de estas voy a tope porque no he gastado de estas ajá ok vámonos y creo que lo voy dejando ya porque a ver si lo voy a dejar ya porque ahora buscaremos a Kael vale ya nos hemos peleado pero se nos hace muy largo buenas noches espero que hayáis disfrutado de las muertes estúpidas que he tenido y las casi muertes y nada creo que limpiaré fuera y luego fuera de cámara y luego pues buscaré a Kael chao